Hola que tal bienvenidos de nuevo a este juguemos a Ghost of Tsushima En el ultimo capitulo nos quedamos en la historia de reclutar a la señora Masako que su clan fue completamente desalineado por un nuevo clan que queremos tener Ahora lo que tenemos que hacer es la siguiente misión que basicamente es construir como un gancho para poder subirle a una montaña Los atacarán mientras duermen ¿Sigues contando historias? Solo les digo lo que quieren oír, algunos te llaman el fantasma Tú les pusiste esa idea en la cabeza El pueblo resiste porque cree en tu lucha Deben creer en los samuráis Para ellos eres ambos Cuando el señor Shimura sea libre, no depositarán su fe en cuentos Tal vez Taka está trabajando mucho en tu encargo, no quiere decepcionarte Veamos como van las cosas Entonces esto siempre Como vibra el control Entonces vamos a ver esto rápidamente Ok Ok A ver, no puedo obtenerlo Pues lo damos después Buscabas guerreros que te ayuden a salvar a tu tío, ¿tuviste suerte? Un poco El sensei Ishikawa y la señora Masako Adachi aún viven Tienen sus propios problemas, pero nos ayudarán cuando haga falta Un arquero y una mujer de la nobleza ¿Será suficiente? Por eso contraté a los Ronin Kasa Resulta que su nuevo líder es un viejo amigo Bueno, parece que tienes toda la ayuda que necesitas ¿Te unirás? No sé ¿Alguien puede ayudarme? Yo me encargo, ve con Taka, después hablamos Mi señor, ya terminé Gracias por su paciencia, mi señor Ok Un gancho de hierro con una cuerda en el extremo Es útil para subir muros o balancearse ¿Resistirá mi peso? Lo probé yo mismo Lo llamo Kakinawa Es perfecto, estoy en deuda No, es un regalo Tengo a mi hermana, mi hogar, mi vida Eso basta Te agradezco, Taka ¡Gin! ¿Dónde estás? Ryuzo ¡Gin! ¡Gin Sakai! ¿Alguien vio a un samurai? ¡Sé que estás aquí! La katana del clan Sakai Un arma exquisita ¿La reconoces a simple vista? Para mí, cada espada es única Tan reconocible como una persona, señor Sakai Si trae los materiales que necesito Será un honor perfeccionar semejante espada Disculpe, no tiene lo que necesitamos para esto ¿Cómo puedo...? Nos volveremos a ver Es un honor servir Te busqué por todas partes Los mongoles capturaron a mis mejores guerreros Contaba con su ayuda para liberar al señor Shimura Jin, si no hacemos algo, son hombres muertos Y tu tío está en cautiverio ¿Dónde están? Cerca del fuerte Yatate De acuerdo, Ryuzo Veamos qué hacer El gancho de hielo Veamos qué tenemos que hacer ahora Dijiste que las jaulas están cerca del fuerte Yatate ¿Dónde? En realidad están adentro del fuerte En la cima de un risco ¿Cómo vamos a liberar a tu gente? Algunos de mis hombres no los capturaron Nos esperan en un cruce cercano Necesitaremos más espadas Adelante ¿Cómo capturaron a los tuyos? ¿Recuerdas el mapa que me diste? El de las rutas de suministros ¿Encontraste comida? Sí Muy bien vigilada ¿Muchos guardias para tus tropas? Esos cerdos no nos dieron respiro Escapé con vida por poco ¿Y cómo sabes que están vivos? Anoche los oí cantar Qué raro que les permitieran cantar Sí, es raro ¿Cantan bien? Es más agradable que ser mercenario No elegí vivir así Fue mi única opción después de nuestro duelo Ah, en el torneo del señor Nagao Nunca hablamos de eso Había invitado a los líderes de todos los clanes para que nos vieran Me atacaste como a un enemigo mortal Así me rompes el brazo Lo siento Era mi primer torneo Me dejé llevar por el entusiasmo Por supuesto Todos los samuráis de la isla querían conocer al sobrino del Jito Nunca lo pensé así Naciste siendo el señor Sakai Ese torneo era la única oportunidad de que me vieran Y entrar al servicio de un señor Hacerme samurái Debiste venir a verme Te habría contratado ¿Solo porque nadie más lo haría? No, quería probar mi valor Ojalá me lo hubieras dicho antes Puede que tengas razón Alguien de Komatsu te llamó el fantasma No alcanzaba con el señor Sakai ¿Qué pasa? ¿Temes que seas más famoso que tú? ¿Y Hiro y Shinsu? Se fueron Y no van a regresar ¡Cobardes! Huyeron Después de cuidar tanto de sus vidas ¿Aún no van a regresar? Aún son suficientes para el rescate He luchado con menos Perdí hombres en batalla Enfermedad, hambre Pero nunca así No son fuertes, no es tu culpa ¿Algún otro quiere irse? Pronto oscurecerá ¿Listo para ir al fuerte y a Tate? Pensaremos cómo liberar a tus hombres en el camino ¡Arre! ¡Casa! ¡Avancen! ¡Fuerte y a Tate! Ahí tienen a mis hombres esos cerdos ¿Cuál es tu plan de rescate? ¿Mi plan? Tú fuiste el que nos metió en ese barco mongol ¡Ah! Solo hay un camino hacia el fuerte Y estará vigilado Debo entrar sin que me vean Los mongoles no vigilan los riscos detrás del fuerte Escalaré y saltaré el muro ¿Cómo? ¿Eres mitad mono? Tengo algo para ayudarme Liberaré a tus hombres ¡Vuelve aquí, Jin! Cuando estén conmigo, activaré las alarmas Esa es tu señal para entrar Y aplastar a los mongoles en el camino ¿Ves? Sabía que tenías un plan Sí, ya que no se puede correr nada, ¿eh? Tengo un plan Muy bien, muy bien Buscaré cómo subir el risco de este lado Ocúltate hasta que veas mi señal Buena suerte No caigas No caigas Rápido, Sora No lo veas No lo veas No lo veas No lo veas ¿Dónde está? ¿Dónde está? No voy a saltar tan lejos, pero según Taka el gancho resistirá mi peso. Funcionó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede gustarme este gancho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Podré columpiarme hasta el otro lado? No, creo que no Tal vez necesitas ¿Podré columpiarme hasta el otro lado? No, otra vez ¿Podré columpiarme hasta el otro lado? ¡Oh! Gracias, Taka Ahora los hombres de Ryuzo ¿Es verdad que cantan? Están encerrados por todo el fuerte ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde está el barco? ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hacías! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 Eso estuvo? ¿Qué? 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 ¿Qué?